Con el propósito de prohibir el consumo de drogas en lugares públicos, el senador Álvaro Uribe Vélez planteó la inclusión de una papeleta en las elecciones regionales de octubre. La idea es que la ciudadanía se pronuncie sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional. Ante el reciente fallo de la Corte Constitucional que permite el consumo de drogas y licores en lugares públicos como parques, plazas, calles y escenarios deportivos, el senador Álvaro Uribe Vélez propuso a los ciudadanos rechazar este fallo en las urnas en octubre próximo. Una papeleta en las elecciones de octubre para que quede claro que los colombianos ratifican toda la posición que hay en esa materia, nada de droga en los parques. En medio del plantón realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá contra el fallo de la Corte, otros senadores manifestaron que seguirán trabajando en la defensa y protección de los menores. Tenemos la obligación de proteger a los menores, este es un plantón contra el microtráfico, contra el narcotráfico. Padres de familia señalaron su inconformismo frente a la decisión de la Corte. Estamos indignados como colombianos porque se piensa en narcotizar los parques y desplazar a los niños y a los jóvenes. Deben de estar construyendo, pero no viendo drogadicción. Según algunos senadores, este plantón es el inicio de un recorrido por el país para invitar a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente contra el consumo de estupefacientes y otras sustancias que afectan la salud.